¡Hola niños! ¿Cómo están? Yo soy Valentina y para el día de hoy tenemos un ejercicio musical con los animales. Esto es un entrenamiento para nuestros oídos, porque nuestros oídos son muy importantes en la música. Entonces ustedes van a escuchar muy atentos y me van a decir qué animal es. Bueno, ¡vamos! Escuchemos muy bien el sonido. ¿Qué sonido es? Maravilloso y fantástico es. Si escuchas bien sabrás qué es. ¿Escuchamos? ¿Qué animal es? ¡Muy bien! ¡El perro! ¡Seguimos! Escuchemos muy bien el sonido. ¿Qué sonido es? Maravilloso y fantástico es. Si escuchas bien sabrás bien sabrás qué es. ¿Escuchamos? ¿Qué animal es? ¡Muy bien! ¡La vaca! ¡Seguimos niños! Escuchemos muy bien el sonido. ¿Qué sonido es? Maravilloso y fantástico es. Si escuchas bien sabrás qué es. ¿Escuchamos? ¿Qué animal es? ¿Qué animal es? ¡Un gato! ¡Muy bien niños! Están escuchando muy bien. ¡Seguimos! Escuchemos muy bien el sonido. ¿Qué sonido es? Maravilloso y fantástico es. Si escuchas bien sabrás qué es. ¿Escuchamos? ¿Qué animal es? ¡Muy bien! ¡Un pollito! ¡Súper! ¡Seguimos niños! ¡Atentos! Escuchemos muy bien el sonido. ¿Qué sonido es? Maravilloso y fantástico es. Si escuchas bien sabrás qué es. ¿Escuchamos? ¿Qué animal es? ¡Muy bien! ¡Un cerdo! ¡Seguimos niños! Vamos a escuchar con más atención. ¿Listos? Escuchemos muy bien el sonido. ¿Qué sonido es? Maravilloso y fantástico es. Si escuchas bien sabrás qué es. ¡Escuchamos! ¿Qué animal es? ¡Un lobo niños! ¡Muy bien! ¡Bravo! Un aplauso para ustedes. Tienen muy bien sus oídos muy bien sus oídos. Esto es bueno que lo entrenen y lo practiquen para que se pongan más fuertes esos oídos de músicos. Eso ha sido todo por hoy niños. Espero que les haya gustado y que sean divertidos y nos vemos en un próximo video. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!